Y con esto espero que los actores que tienen altas responsabilidades en la conducción del proceso electoral venezolano tomen las decisiones que deben tomar a la brevedad posible porque hay una circunstancia generalizada, irregular en el país en esto que de alguna manera desconoce los acuerdos que se han suscrito ante el Consejo Nacional Electoral a los fines de verdad de que podamos tener un proceso limpio, transparente, democrático como lo aspira la mayoría del país. La situación generalizada con la instalación de los puntos rojos como mecanismo de presión, como elemento de chantaje político y social a un sector de la población a quien se pretende una vez más comprar su dignidad con esto de presentar un carnet que es escaneado a través de ese punto rojo pero hoy denuncio que eso en Venezuela se ha hecho ya un virus a esta hora de la mañana, apenas a las 11 de la mañana. Desde aquí le decimos a la señora presidenta del Consejo Nacional Electoral con quien he tenido la oportunidad de conversar en dos oportunidades la mañana de hoy tome cartas en el asunto, urgentemente.